Población 200 Nivel de dificultad moderado Ok, comenzamos Ok, primero vamos a hacer descanso Bueno, órale Vamos a chambear ¿Ya se hizo enemigo? Benzazar Enemigo tengo Pimoleón Está un poco lento esto, a ver, configuración A ver, me voy a alcanzar para construir Una de estas ondas Ok Ya me está haciendo falta comida Miren Qué suerte con que oro Estoy muy abajo Me hace falta más práctica para jugar A ver, voy a ocupar más madera Cúrale, cúrale Se siente esta Enlil 1 King Recordando los viejos tiempos De Enlil Bueno No me entenderían No me entenderían Sería bueno construir aquí 120 Bu LET ¿Qué XXD Lo pienso Lo pienso Lo pienso ¿Enla 그다음에 Me lo pienso , lo pi Lo pienso Lo pienso Lo pienso Lo Five ¿L Me tocó la pura esquina. 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 A ver, voy a explorar por acá Ay, voy, ahí vienen entrando unos Vienen de este lado Vienen de por aquí Ok, me regreso y tengo que tener otra de acá Ok, lo primero que voy a hacer es atacar acá No, sin antes de explorar Ah, cabrón Está bien avanzado ya esto Vas a desgastar Ay, voy, no te voy a freír, no Ok, a ver Ocupo un aldeano Cabrón, ven de por acá Ah, cabrón Eso le está cagando No sean pendejos, hombre ¿Quiénes no están? Acá Hay que hacer una guerra de desgaste Ah, se unió contra mí Entonces me voy a posicionar acá Hay que rodear al enemigo Avanzamos Ah, cabrón Se unieron contra mí todos Es un complot Ok, ese enemigo, pues A desgastarlo Ay, voy, me cance Ok Ok Ok, aquí vamos a crear otra ciudad. ¿Qué? ¿Ya se está basando machín ese güey? Ok. Taller de maquinaria de asedio, academia. Esto es que avanza rápido. ¿Entonces de qué? No hay comida suficiente. Ah, cabrón. Está avanzando rápido. Ah, cabrón. Matan a ese güey. Hijo de la... ¡No! Ya, devuelve este tú para acá. Cabrón. Están poderosos estos. ¿Qué pasa? ¡Ah, cabrón! ¡Me están matando! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! No sé, aquí se va a cost... ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ataca! ¡Ah! 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 Necesito más oro. Necesito más oro. ¡Ahí va, ya! ¡Ya se la pelaron! ¡Ah, cabrón! ¡Buen noche! ¿Este que destruye? ¡Uy! ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué esperas tú? A ver, sé quién como está el pedo que lleva. ¡Ocupa, narón! ¡No! ¡Ohh! ¡No! ¡No! Ah, cabrón Ah, fue yo Dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok, ¿qué podré sacar de aquí? No hay más que piedra Voy a construir más para acá, para Ahora le cabrón es Ya voy a la guerra No hay más Ok, ya he destruido uno Falta los demás Que prácticamente ya están destruidos Ahora le agregamos Ahora le agregamos Ah, cabrón, aquí hay más Ah, cabrón Acá hay otro Lo rojo ya ¿Qué? ¿Qué más sabía? Acá hay un amarillo Benzí Bueno, eso es todo Espero que Que les guste Este es el que me atacó primero Este agarró fuerza Pero se la pelaron Al rato Salta el que me atacó primero No, 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 no 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 No, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.